Nuestra primera medida es una medida prudente, es decir, cuando alguien llega al gobierno, en este caso a la alcaldía, y lo primero que hace es tomar medidas, es que simplemente quiere demostrar que toma medidas, no que esté buscando la eficiencia de esas medidas. Entonces, la primera medida tiene que ser de prudencia, y en este sentido lo que nosotros queremos hacer es una auditoría para poner la lupa en el ayuntamiento, para fomentar que sea realmente un ayuntamiento transparente, y poner la lupa, pase lo que pase, y le pese a quien le pese, para poder determinar aquellas partidas que son menos eficientes, y aquellas que sí que son muy eficientes, y aquellas de las que no son productivas, de aquellas de las que sí son productivas. Una auditoría funcional en toda regla, de examen de contratos, de examen de puestos de trabajo, de análisis de rentabilidad, una auditoría moderna.